Y una situación muy delicada, ¿no? Porque estamos hablando de necesidades de la gente. Nosotros creemos desde nuestro cuerpo, nuestro bloque, dos cosas. Nosotros tenemos que darle explicaciones y velar por dos tipos de, o dos grupos de personas. Primero, los que fueron beneficiarios, y hoy se encuentran con que el decreto fue revocado. Y el otro grupo de gente que fue, o es, la que tiene la misma necesidad de un terreno para una vivienda, y ni siquiera se ha enterado de la convocatoria y sienten que no fueron tenidos en cuenta. Entonces nosotros tenemos que velar por los intereses en conjunto de la comunidad. Entonces, entendemos la situación de la gente que fue beneficiada y hoy sabe que el decreto se revocó. ¿Cómo que se rompió la ilusión para esa gente? Tal cual. Pero también había gente que tiene la necesidad y tiene la ilusión de tener un terreno, y en ese momento no fue tenida en cuenta en ese grupo de gente. Entonces tenemos que velar y ser imparciales por los dos grupos. Entonces, yo lo que quería explicar es, el intendente tiene la facultad de revocar, primero. Lo que nosotros decimos es que esto no significa que la gente que fue beneficiada se la saca y se va a dar a otra gente. Si no, lo que necesitamos es asegurar que los requisitos fueron cumplimentados, que se hizo un estudio. El concejal del Frente para la Victoria, Loeffler, dice que esto fue así, perfecto. Pero tenemos que asegurar a la gente que no estuvo incluida, que esto se realizó en forma transparente, que se hizo correctamente el estudio y que se dio teniendo en cuenta esas prioridades. Pero que involucre a todo el conjunto de gente que lo necesita. Es un tema muy delicado, se trata de un terreno para acceder a una vivienda, y hay más gente que lo necesita y que no estuvo en ese momento o no se sintió dentro del grupo elegido. Ahora, Noelia, ¿cuál sería la metodología? Ustedes no se oponen a que los terrenos se den, pero por otro lado, ustedes dicen, bueno, hay más gente en igualdad de condiciones, ¿habría que utilizar el sistema de sorteo o algo similar? Sí, o sea, eso lo estimo yo que se podría manejar desde acción social, donde se realice un estudio socioeconómico, socioambiental, de toda... O sea, primero realizar una convocatoria a toda aquella persona, familia que necesite acceder a un terreno. Evaluar las condiciones de cada uno y en base a ello, la gente que sabe del tema, se dirá quién sí y quién no, y los motivos por el cual es sí este y no aquel. Claro, o sea que hubo una convocatoria, pero no fue masiva, es decir, fue para un sector en particular. Nosotros sabemos de gente que no estuvo, que le interesaba, y tenía la necesidad de un terreno y no se enteró o no le llegó la convocatoria. Bueno, un comienzo bastante agitadito entonces. Sí, sí, pero bueno, está bueno que estas cosas se aclaren, porque como yo te decía, nosotros tenemos que darle respuesta a los dos grupos de personas, a los que estuvieron beneficiados y hoy se encuentran con que el decreto fue revocado, y la gente que nos dice que ellos no se enteraron o no estuvieron en la convocatoria, y te preguntan por qué nosotros no nos enteramos, entonces tenemos que ser imparciales y cubrir a toda la comunidad y atender los dos grupos, repito, los que estaban beneficiados y hoy se encuentran con el decreto revocado, y los que tienen la necesidad de un terreno y dicen nosotros no estábamos en la convocatoria. Yo entiendo también lo que dice Loeffler, que el ex intendente Tranquels gobernaba hasta el 10. Entonces, durante los 8 años anteriores, me parece como ponernos en una situación comprometida, entregar terrenos con un decreto el 3 de diciembre y hacer la entrega oficial el 9. ¿Consideran que es algo subjetivo? Y te ponen una situación comprometida donde, ante los ojos del primer grupo que se vio beneficiado, quedás como el malo de la película, y también tenés que dar respuestas al otro grupo que también necesita un terreno y no lo tiene y quiere tener las mismas posibilidades que el resto para acceder. Entonces, consideramos que esto tiene que ser justo para todos. Entonces, esto no quita que la gente que está en la lista lo pueda tener, no quiere decir que ellos no, sino que se va a revisar a través de un estudio completo y se verá quiénes están en condiciones de acceder por necesidad. Por eso, digo, no quiere decir que esa gente no. De hecho, mucha gente de la que está en esa lista seguramente accederá. Pero también... Es merecedora. Tal cual. No decimos que esa gente que está en la lista no lo merece. Seguramente que tiene la necesidad. Quieren dar la oportunidad al resto también. Y por supuesto, hay gente que se quedó sin la posibilidad y merece y tiene el derecho de estar en esa lista.